Sí, la medida sigue adelante porque estamos esperando que el arribo de los subsidios nacionales, que suele suceder esto más o menos día a día, o que estamos en fecha, más o menos como para recibir, que lleguen esos fondos, y bueno, en función de eso se completa el pago de los haberes, y con eso ya se saldría a trabajar, porque se levanta la media. Pero bueno, es un problema que estamos dependiendo del Estado Nacional, ¿no es cierto?, y se pasa a todas las empresas de transporte de la provincia y de la referencia del país, están todos con el mismo conflicto. Luis, y de esto se habla estos días, precisamente había rumores, comentarios del tema del subsidio, pero ustedes particularmente, me decías fuera del micrófono, no tienen nada concreto, ¿no? No, 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 porque, o sea, ¿cuál es el tema? Había un convenio que se hizo a principios de año por cuatro meses, y que venció, o sea, fue para los primeros cuatro meses del año, y hay que renovarlo, y bueno, están firmando los convenios en las provincias, entiendo que Córdoba ya lo ha firmado, creo que están faltando dos provincias, una cosa así que lo firme, y en función de eso, una vez que están firmados, todas las provincias, a veces nadie lo lidera. Luis, tengo entendido que los municipios iban a solicitarle a ustedes, a la empresa, información en referencia a la situación, ¿esto se ha cumplido?, ¿te han contactado? Sí, estamos en contacto permanente, pero el tema que es un problema de que se tiene que resolver con fondos nacionales, porque imagínate al tener recaudación cero, la empresa, la empresa no puede resolverlo, y bueno, en la misma situación, los municipios y la provincia también, ¿no? O sea, estamos todos dependiendo más que nunca de la ayuda del Estado. Bien, bueno, se ha entrado la expectativa en estos días, entonces, me decís que por ahí esta semana se tenga algún tipo de novedad, ¿no? Extraoficialmente, extraoficialmente nos han dicho que esta semana estaría, así que, bueno, esperemos que sea así y que se pueda resolver.